Este día 29 de septiembre recordamos el nacimiento y la vida de Quique Villanueva. Nació el 29 de septiembre de 1942. Falleció el 4 de noviembre de 1997 a la edad de 55 años. Realizó la primaria en el barrio de Floresta, en el colegio Emiliano Jiménez Apiola, situado en la calle Joaquín González 180. Luego quiso comenzar el secundario que abandonó al poco tiempo. Sintió su vocación por la música cuando su abuela le regaló una guitarra en su niñez. Luego de un tiempo se separó del grupo y comenzó su carrera como solista, donde consiguió éxitos y fracasos. Fue en este periodo que alcanzó la popularidad y difusión en Latinoamérica y las comunidades latinas estadounidenses, lo que le permitió realizar diversas giras. A continuación, parte de sus álbumes de estudio. En 1969, Los Náufragos. En 1971, Quiero gritar que te quiero. En 1973, Quique Villanueva. En 1974, Se te nota en la mirada. En 1975, Los grandes éxitos de Quique Villanueva. En 1981, Sonrisas y lágrimas. En 1987, Por una mujer. En 1996, 1996. En 1997, serie 20 éxitos. Y en el año 2004, 20 secretos de amor. Esto fue parte de la vida y la historia de Enrique Zapia Villanueva, músico argentino, nacido el 29 de septiembre de 1942.